Ahora sí, compadres, viene el jarabe. A mis morras les digan, no te merecen, que empiecen a criticarme, sin siquiera conocerme, piensan detenerme o con sus chingos ofenderme. Eso conmigo ya no va, me gusta que hablen de mí, no importa si bien o mal, porque al final, me hacen más popular, sé que con rap, puedo darme respeta, porque si me subestiman mis rimas, ya sea agresiva el estilo, la línica fina, agresiva, malengosiva, sonando, huelas de esquina, miren, corran, no me tiran, mira que se avecina la tormenta. A donde quiera que vamos, siempre aquí están, nos miran y comienzan a criticar, si quieren los encontramos en cualquier lugar, casi todos los tenemos, nadie los puede evitar, son haters, ya dejen de hablar, haters, dejen de criticar, haters, solo hay que ignorarlos. Y siempre hay que me tachar de criminal, y ahora mierda mis espadas, luego la mano me dan, oh man, que piensan que no me entero, que de mi hablo mi culero, me tachan de peñonero, que soy vago, no trabajo, que soy loco y marihuana, que soy bien botonero, mujeriego y borracho. A donde quiera que vamos, siempre aquí están, nos miran y comienzan a criticar, si quieren los encontramos en cualquier lugar, casi todos los tenemos, nadie los puede evitar, son haters, ya dejen de hablar, haters, dejen de criticar, haters, solo hay que ignorarlos. Que sea la robita exidas, que ya me cromoreno, si me suelo vali, pero bien mafioso yo me creo, y adoro las de amor, y bien cursi yo me veo, que la bomba pierda mis canciones y que improvisar no puedo. Ok, aclaro para comenzar, la letra por respeto no me la te improvisar, porque no es lo mismo escribir lo que el corazón dicta, rimar sin una pista y sin sentir lo que uno diga, eso no lo tiene, solo criticar me quieren, cualquier pique me ponga, enfrente conmigo muere, mi barra no pendejo, cualquiera lo puede hacer, hacer música entretenida es lo que yo sé, solo vivo de lo que canto, pero canto de lo que vivo, no me he probado, solo sigo mi camino, sé que esto es lo mío, un cuchillo entretenido, y si no les gusta lo que hago, pues tal vez en los oídos. Donde quiera que vamos, siempre ahí está, donde a quien comienzan a criticar, sin querer los encontramos en cualquier lugar, casi todos los tenemos, nadie los puede evitar, solo hay que ignorarlo, y ustedes nos burlamos, siempre que los encontramos. Ya dejen de hablar, dejen de criticar, solo hay que ignorarlo, y ustedes nos burlamos, siempre que los encontramos, bitch. Ya, chido, chido, bueno, chido.